una cubierta de gases o atmósfera alrededor de ella y vemos, también, su masa de 10 a la 24 le permite mantener gases detenidos sobre su superficie, también tiene atmósfera. Mientras mayor sea la masa, mayor será la cantidad de gas que pueda tener y los gases ejercen presión, presión gaseosa, le llamamos a la presión atmósfera. Mientras mayor sea la masa, mayor será la cantidad de gas y entonces mayor será la presión atmósfera. Marte es más pequeño, por lo tanto, su masa no tiene suficiente fuerza y los gases pueden llevar a alcanzar la velocidad de escándalo. Por eso es que si bien Marte también tiene gases alrededor de su superficie, tiene 100 veces menos gases que la atmósfera terrestre.